Durante años, esta maestra de Málaga lo vio en el salón y lo maldijo en silencio. Ahora, le llegó el gusto de desquitarse y lo hizo. Aplaudida por su clase, la última que dio antes de jubilarse. Esta mujer sacó el reloj de la pared que había en el aula y lo destrozó. ¿Por qué? Porque según explicó, siempre que lo veía, le recordaba el poco tiempo que tenía para compartir con sus chicos. Se fue aplaudida del colegio con el aparato destrozado bajo el brazo. Por fin llegó el viernes, un gran momento para el Flash Chat. Este viernes se cumplieron 48 años de la muerte del general Juan Domingo Perón. Entre hoy y mañana, el peronismo recuerda al expresidente con varios actos. Esta tarde, le tocó a la CGT y el Partido Justicialista con el presidente Alberto Fernández a la cabeza. Ante los principales líderes del sindicalismo, Alberto recordó la figura de Perón y su legado y aprovechó para dejarle algún indirecto a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Pocos sutiles. Eso sí. Nos enseñó. Cuando muchos le pedían que no actúe de ese modo, que el diálogo no era el camino, que había que ponerse fuerte, que había que confrontar, que había que ir a tomar las armas. Nos enseñó. Y nos dijo, jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Hay que persuadir a todo el que se pueda. Y la verdad me quedo con esa frase de Perón. Porque la política no es otra cosa que convencer al otro a que lo acompañe a uno en la empresa que uno inicia. También volvió a respaldar a los movimientos sociales y a la economía popular, segundo indirecta. Cuando digo primero los últimos, digo primero a la gente. Y digo primero apoyar a la producción. Primero apoyar al que invierte y no especula. Primero apoyar al que da trabajo. Primero ayudar al que está en situación de pobreza. Primero reconocer que hay una economía naciente, distinta, no conocida hasta el tiempo de hoy, que es la economía popular. Y que tenemos que darle vida porque si no la vamos a dejar al margen. Que esta no es una discusión de planes sociales. Es una realidad. Cuatro personas murieron por la caída de un avión sanitario en Río Grande. En la aeronave estaban dos pilotos, un médico y una enfermera. La aeronave había despegado en el aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. Y había hecho una escala en Comodoro Rivadavia. Aterrizó en Tierra del Fuego para trasladar a un bebé junto a sus padres. Cuando intentaron volver a Buenos Aires, no pudieron. El avión se estrelló a pocos minutos del despegue. Sigue la guerra entre Rusia y Ucrania. Y el presidente de ese país intenta fortalecer lazos en Europa y América Latina. Empezó por Argentina y Chile. Volodymyr Zelensky se comunicó por teléfono este mediodía con el presidente Alberto Fernández. Según contaron desde la Casa Rosada, hablaron sobre la relación entre Argentina y Rusia, pero también sobre la ayuda humanitaria que el gobierno envió en varias oportunidades para asistir a millones de ucranianos refugiados. Zelensky hizo lo mismo con Chile, quien puso a disposición especialistas para comenzar el retiro de las minas antipersonales que quedaron en el territorio invadido por fuerzas rusas. Cambiemos completamente de tema y de país. México. Un alcalde se casó con un lagarto, pero no es lo que estás pensando. Todo esto pasó en la localidad de San Pedro Guamelula, en Oxaca. El alcalde, Víctor Hugo Sosa, participó de una ceremonia donde contrajo matrimonio con un caimán. La princesa Alicia Rubí. Todo simbólico, obvio. ¿Y por qué te digo que todo esto tiene un motivo? Porque en la tradición del pueblo chontal, casarse con reptiles es un ritual para traer abundancia a la casa. Y en el caso de Sosa, al municipio.